Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer un pastel vegano. Este pastel se le llama vegano porque ni uno de los productos que vamos a utilizar o ni uno de los ingredientes proviene de ni un animal. Lo que vamos a utilizar es harina todo propósito, azúcar regular, vamos a utilizar baking soda, baking powder, vamos a utilizar sal, puede ser sal regular o sal del mar, leche de coco, aceite vegetal, vamos a utilizar también extracto puro de vainilla, vamos a utilizar vinagre y vamos a utilizar también oatmeal que también le llaman avena en español y vamos a utilizar hojuelas de coco. Lo primero que vamos a hacer es en un tazón como este vamos a mezclar todos los productos secos. Aquí tengo taza y media de harina a todo propósito, le vamos a agregar tres cuartos de taza de azúcar granulada que es el azúcar regular, media cucharadita de baking soda, media cucharadita de baking powder y le vamos a agregar también media cucharadita de sal. Entonces aquí tengo todos los ingredientes secos, lo que vamos a hacer es que los vamos a revolver muy bien para que todos estén completamente integrados. Lo vamos a revolver como por unos dos minutos y ahora ya que esto está revuelto vamos a dejarlo descansar por unos unos minutitos mientras ahora vamos a mezclar todos los ingredientes húmedos. Aquí tenemos tres cuartos de taza de leche de coco, es así esta que dice coconut milk y no tiene azúcar ni nada. La mitad de una taza medidora de aceite vegetal y a la mezcla yo le puse dos cucharadas de esta de vinagre de manzana y lo último de líquido que le vamos a agregar es una cuchara de extracto de vainilla. Ahora lo que vamos a hacer que vamos a mezclar esto así bien mezcladito, nuestros ingredientes mojaditos, los líquidos y lo vamos a mezclar todo muy bien y después se lo vamos a incorporar a la mezcla que ya tenemos previamente aquí preparada. ahora que tenemos esto mezclado pues ya vamos a ir incorporando poquito a poco a la harina lo que vamos a hacer es que no vamos a usar ni una batidora eléctrica porque esto no necesita que se mezcle demasiado y así poco a poco vamos a ir agregándolo todo poquito a poco asegúrense de no batir mucho esta mezcla prácticamente los líquidos los vamos a poner como en cuatro tandadas esta ya es la tercera vez que le pongo del de los ingredientes líquidos y aquí va la última tandada vamos a seguir mezclando y mezclando pero realmente no queremos sobre mezclar esta masa o esta mezcla que estamos aquí haciendo quien va a decir el pan sale pero delicioso y nadie se va a imaginar que esto no trae ni huevo ni margarina la margarina pues la hacen de la vaca quien se va a imaginar que no tiene leche tampoco por lo menos la leche de vaca cualquier persona que sea vegetariana o que sea vegana puede hacer esta receta de este pan con toda la confianza del mundo entonces ya tenemos esto mezclado está firmemente integrado ahora yo le voy a poner también nuestros últimos dos ingredientes que son las hojuelas de coco y las hojuelas de avena entonces le vamos a agregar la mitad de una taza medidora de avena y la mitad de una taza medidora de coco ya tenemos ahí el coco y ahora las hojuelas de avena y lo que vamos a hacer es que vamos a ir doblando esta masa a manera de que todo se vaya integrando pero no queremos este como vuelvo a repetir batirla con como que fuera como que esto fuera a ser una masa de esas que se usa donde usted usa la batidora eléctrica esto no necesita eso aquí tengo mi molde ya previamente engrasado lo he engrasado con esta margarina que es vegana ahí lo dice it's vegan y esta margarina la venden en cualquier supermercado solamente pues si están en los eeuu este busquenla así que diga vegan pero me imagino que en los países hispanos sabe decir margarina vegetariana les recuerdo que ya tengo un vídeo previo de como a como poder este de como preparar el molde previamente para poder hacer un pastel ahora vamos a meter toda esta mezcla aquí ya tengo toda la mezcla del pastel ahí le voy a manejar así para que toda la mezcla esté completamente afregada dentro del molde esto ya está completamente distribuido y ahora lo vamos a meter al horno nuestro pastel ya está dentro del horno y lo vamos a cocinar por 20 minutos en 375 grados ahí va y va cocinándose el pastel nuestro pastel o pan ya está recién salido del horno vamos a ver si ya está cocinadito como nosotros vamos a saber si ya está cocinado vean este cuchillo está completamente limpio no tiene grumos de nada lo vamos a insertar en el centro y ahora lo vamos a sacar y si se dan cuenta está completamente sin grumos eso quiere decir que nuestro pastel ya está listo y está cocinado y ahora yo lo voy a partir y les voy a mostrar ese pan nadie como les vuelvo a repetir una persona que coma cualquier producto de animal no van ni siquiera a pensar o a notar de que este pan no lleva huevo ni lleva leche de vaca aquí ya me serví una tajadita del pan que yo hice del que les acabo de mostrar y vean como está de suavecito bueno las partes siempre las partes así las esquinas siempre van a estar doraditos pero vea usted yo lo adorné con un glaze de caramelo y con coco esto está delicioso vamos a dar una probadita mmm está muy rico espero que intenten hacerlo que les guste y nos vemos a la próxima por favor suscríbanse bye buen provecho por favor suscríbanse compartan y regalenme un me gusta y y y y y